¡Ja, ja, ja! Para sobrevivir en la locura de la calle la que te hace seguir Voy, ah, ja, refugiándote mi calma Encontra las nubanas a mi salva Vivimos rodeados de millones de personas Tienes a sí mismo ni una sola Yo, yo, relajo, relajo y busco dentro de mí Lo mismo no te gusta, ¿qué te voy a decir? Rimo, corre de mi mano, sí, 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 esto es lo que hago Prefiero tu crítica, tu halago Palabras de mago, un verdadero placer a mi sonido Palabras y sonido, neo, cien por cien, amigo Regalo, frases y cortura, rima más que pura Música, música, tendrá que todo oscura La amargura está a placer según el caso Y sacale buen jugo al amor y su fracaso Levanta, mira al frente, siente bien este presente Consecuente de tus altos, serás ángel o la mente Caso aparte, ignorante, retírate del arte Real hip hop que nunca falte Deja de engañarte para sobrevivir En la locura de la calle la que te hace seguir Voy, ah, ja, refugiándote mi calma En contra de tus armas a mi salva Deja de engañarte para sobrevivir En la locura de la calle la que te hace seguir Voy, ah, ja, refugiándote mi calma En contra de tus armas a mi salva Desde chiquitito he sido malo en el colegio No tenía ni un turico, no tenía privilegio Trabajando a pala o pico Pa' tener un buen negocio Repartiendo tacos, obteniendo beneficios Ya la sigo siendo el mismo bueno de corazón Luchando por los míos que me llenan de pasión Si cultivo buena ganja, criticar es la mejor Si consigo veinte pavos, come toda mi legión Ya la tengo, yo dos niñas me han devuelto la ilusión Tengo las ideas claras, ya tomé una decisión Yo ya paso de cancela, si dormir en dirección Ya sería la tercera que pisara una prisión Prefiero ser feliz, malviviendo libertad Aunque estos del convierno no nos dejen de robar Cincuenta tiene señas que definen mi historial Si no vuelvo a delinquir, en diez años se borrarán Deja de engañarte para sobrevivir De la locura de la calle, la que te hace seguir Voy, ajá, refugiándote mi calma En contra de tus armas a mi salva Deja de engañarte para sobrevivir De la locura de la calle, la que te hace seguir Voy, ajá, refugiándote mi calma En contra de tus armas a mi salva Cuando invento, miro el firmamento atento Cazando estrellas fugaces a ver si con ellas Nace una frase con sentimiento, don y talento Son parte de este arte en movimiento Sin palabras lanzadas, frenes y para darle al alma Un buen beat para ver si cambias el guión de este film Y tu karma, pues la calma cabalga hacia la montaña Cuando se ensaña contigo La soledad, la gavida, el olvido de verdad Así consigo enfrentar a mis enemigos No quiero estar mirando detrás Ni que mis letras sean el motivo De no poderme expresar más Este germen se extiende y sé Que no todos entienden mi fe Combine mi don de fiel y el pincel Esperando que esta terapia traiga gente Como la magia que desprenden las pirámides de Gizé Deja de engañarte para sobrevivir De la locura de la calle, la que te hace seguir Voy, ajá, refugiándote mi calma En contra de tus armas a mi salva Deja de engañarte para sobrevivir De la locura de la calle, la que te hace seguir Voy, ajá, refugiándote mi calma En contra de tus armas a mi salva ¡Suscríbete al canal!